Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto bloque, son las 10 y 33 de la mañana. Tenemos un móvil en vivo. Así es, desde el Club Regatas está nuestro compañero Mauricio, porque se está realizando, va a iniciar el Tour de las Américas. Qué lindo. Es de squash, ¿no? Qué bueno. Seguramente vamos a estar refrescando todo esto también en Pasión Federal a la tarde por este squash internacional en el Club Regatas. Así que vamos a escuchar esta conferencia de prensa. ¿Qué les parece? Cómo no, vamos. Siempre nos están empujando para llevar esto adelante, que es bastante difícil. No es tan fácil, más que nada, como está el país hoy. Así que, bueno, agradecer al Club, tanto a Leo como al presidente y a toda la comisión directiva que nos brinda su apoyo para llevar también todo este proyecto adelante. Más allá del torneo, el proyecto adelante que es lo más difícil el día a día, digamos. Agradecer a los jugadores y a los jugadores que vinieron de lugares tan lejos. Entiendo que es difícil, entiendo que es agotador por ahí. No es tan sencillo llegar a este lugar, digamos. Así que, bueno, totalmente agradecido. Agradecer a los profesores. A los profesores del club que siempre están a disposición para todos nosotros. Así que, bueno, realmente el torneo ya se hace varios años. Este año en especial tiene un nivel muy lindo, muy alto. Lo tenemos a Alejandro como número 60 al mundo. Así que, una cosa espectacular realmente con Argentina. Está acá con ese ranking, me pone súper contento. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. ¿Viste? Está 58. ¿58? Bueno, 58. Bien ahí. Escucha, y lo otro, mejor todavía, escucha. Y lo otro es que poder traer un torneo profesional de mujeres, que yo en ese punto, y Leo lo sabe, en el momento en que entrar en la comisión directiva del club, siempre hablamos de poner mujeres tanto en la comisión directiva del club y en las distintas disciplinas, sí o sí fomentar el deporte para mujeres. Tanto en el basque, en el squash. Hoy tenemos el equipo femenino de mujeres más grande de la Argentina, en el squash. Y bueno, hacer el primer PSA en la Argentina de mujeres en el Chaco realmente es algo espectacular. Así que, bueno, estamos con la Liga del Norte, fomentando la Liga del Norte para los menores. Nosotros sí o sí queremos fomentar a los menores. Hicimos una liga regional, Misiones y Resistencia, junto con el Club Villa San Martín. Realmente dio muy buenos frutos. Los chicos que salieron de ahí y jugaron en el PSA, su primer torneo internacional. Es algo que no cualquiera lo puede hacer. Y menos en su provincia, en su país, digamos. Así que, bueno, realmente Bocha, contentísimo por todo esto, digamos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. 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 Resistencia.